en pleno centro pase. Así quedaron los dos motorizados que chocaron en la intersección de las calles Bueno y Juan de la Riva. Se trata de dos vehículos oficiales, uno que pertenece a un policía y el otro a la aduana nacional. El caso está en proceso de investigación, vamos a esperar el informe de la división accidentes para que podamos establecer quién es el que tiene mayor responsabilidad en el hecho de tránsito registrado en la mañana de hoy en la calle Bueno. Queremos mandar el mensaje a aquellas personas que si tienen la autorización de circular pues que lo hagan con todas las precauciones. Nosotros ya vamos a poner conos, reitero, en algunas áreas de las vías públicas para que puedan disminuir y en algunos casos tendrán que parar para que nosotros podamos observar claramente el tipo de autorización que tienen y puedan reducir las velocidades. Al momento hay dos personas que están siendo atendidas en un centro hospitalario. Presumen que el accidente se suscitó por el exceso de velocidad, sin embargo el caso está en proceso de investigación.